hola a todos buenos días mi nombre es erika enao soy tallerista en la tienda del arte para mí es un placer acompañarlos vamos a trabajar un poco de puntillismo el día de hoy que hemos hecho hasta el momento como siempre el mdf lo preparamos ya sea con un acril fondo con un sellador de madera del tipo que ustedes elijan lo elijamos después de que está seco en este caso yo le di una capa de negro dos capas de negro para poder que la base sea cubriente después de ese momento con grafito blanco y con diseño tras pasamos hacia nuestra madera vamos a iniciar con nuestros materiales vamos a trabajar con blanco con negro y con magenta rosa primavera verde horizonte y pastelito bebé como ven yo manejo diferentes marcas o sea que podemos jugar con todo lo que tenemos recuerden que todo lo que les mostramos acá lo podemos encontrar en nuestro punto físico en la tienda del arte manejamos diferentes tipos de ser de puntillismos el que tengan o con el que se sientan más al gusto podemos trabajar bueno teniendo como una explicación básica de lo que vamos a iniciar empezamos empezamos desde el centro lo que voy a hacer primero es hacer la rotunda pequeña elijo mi punta y empezamos cargo de costado pongo mi punto cargo de costado pongo mi punto trato de manejar la distancia entre ellos para que sea lo más pareja posible recordemos siempre que somos humanos y la perfección es un punto de vista venimos acá aplicando nuestro puntillismo mientras hacemos esto recuerden que todos los materiales los conseguimos en la tienda del arte con un punzón más grande con una punta más grande vamos a hacer el centro vamos a cambiar de tamaño y vamos a empezar con nuestro verde bebé perdón horizonte siempre buscando hacer juego con las puntas vamos a tomar el verde horizonte de manera generosa y lo vamos a ubicar sobre esta rotonda vamos a tratar de hacer puntos cardinales vamos a tratar de hacer puntos cardinales vamos a tomar la punta un poco más pequeña y vamos a venir a hacer puntos cardinales en la parte inferior ponerle un punto de luz recuerden que todo esto es libre podemos ir diseñando y creando podemos sentar las bases y a partir de esas bases y creando la parte de nuestro diseño para empezar a acomodar el diseño voy a venir sobre esta línea inferior que no trabajamos hay 1 y 2 2 Orplea uno pego ya pego uno y dos uno y tres y doros ahorita estoy deseando paso menos pago los進os uno y dos puedo tomar el t bloqueo más claro Con una punta más pequeña La reducida más pequeña aún Puede ser esta de acá Puedo venir Uno, dos, tres Y de acá para acá Uno, dos, tres Bueno, uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Si se fijan Hago que el color se desgaste Eso me crea Un desnivel en la pintura Perdón, desnivel en la pintura De mayor a menor Da un efecto visual muy lindo Y podemos tomar una punta aún más pequeña Ustedes se pueden ayudar en casa Con un palillo de dientes Con la punta de un lápiz Que le hayan sacado mucha punta Y trabajar estas partes de adentro El puntillismo es algo muy libre Como terapia es maravilloso Lo recomiendo muchísimo Cuando todo el proyecto Está completamente seco Sobre el final Ahorita vamos a abrir El magenta de franco Cuando todo el proyecto Está seco Sobre el final Simplemente tomo Un borrador cualquiera Y borro las líneas Que quedaron blancas En los intermedios Entonces el proyecto Te va a quedar Completamente limpio Ahora Siempre que abrimos las pinturas Recomiendo batirlas bien Esperando un momento Que la pintura repose Para que no se nos ensucien Los bordes Y no se nos peguen Los colores Vamos a volver Con la punta grande En este caso esta Pero voy a hacer Una bola extra grande La quiero mucho más grande Que la que ya habíamos hecho O sea Este tamaño Y lo vamos a hacer Entre estos espacios Uno Bueno Ya tenemos Nuestras circunferencias Muy grandes En nuestro tono magenta Ahora Le voy a hacer Las mismas luzes Que le hice a este Busco un puzón Con un tamaño más pequeño Cargo buena cantidad De pintura Y en la esquina inferior Este tono es rosa Primavera Recuerden que lo que yo dejo Si se fijan Digamos que no tengan Grumente la pintura Dejo que la gota caiga Si ven Es poco lo que yo toco De la pintura Lo que yo busco Es que la gota Forme el efecto Para eso necesitamos Que la pintura Sea generosa Si te hizo falta Puedes tomar un poco más Y hacerlo Ahora Casi que estamos En la parte final Vamos con los embellecedores Como lo llamamos Vamos a buscar Otra tamaño de punta Y volvemos con blanco Recuerden que ahorita Les había hablado Acerca de Vamos a buscar otra Un poquito más amplia Que tenemos buen espacio En esta zona Tomo el blanco De costado Me pongo en el centro Y me vengo Hasta Que la pintura Despanezca Vuelvo Me paro En el mismo centro Y me voy Con el costado Contrario Vamos a hacer lo mismo En las cuatro Subciones En este punto Vamos a hacer el cierre De nuestra circunferencia Yo hice una punta intermedia Para los que usan Este juego de acá Los que han trabajado conmigo Los podemos enumerar Digamos que vendría siendo Como el número cuatro En este de acá Recuerden que siempre empezamos Con que el más pequeño Es el número uno Y vamos ascendiendo Ok Ya terminando nuestro borde exterior Vamos a ir con el verde horizonte A hacer Un simple degradé En las zonas verdes Con esto Con esto Prácticamente Finalizamos nuestro proyecto No olviden Y una vez seco Vamos a Utilizar un borrador Para que todas Estas líneas blancas Que ustedes ven En el proyecto Se vayan Y nos quede limpio Como se los mostraba En el cuadro inicial Este sería el efecto Que él tendría En este caso Lo trabajamos En un portavasu Por si ustedes Lo pueden hacer En cajas En cuadros Pueden ampliar su diseño Hasta el punto que quieran Como referencia Hasta el cuadro Nada Es un placer Acompañarlos El día de hoy Este es nuestro diseño Listo Espero poder Acompañarlos Próximamente Con técnicas nuevas Una feliz día